oye papi bienvenidos a episodio número 9 de oye papi yo les voy a decir esta semana les voy a decir lo que hice el jueves ahora estoy en londres hoy estoy haciendo el recap de mi semana en la ley y episodio número 10 va a ser en londres recién llegué a londres hace mucho frío y les voy a decir de todo harto paso esta semana el trabajo teníamos una nueva línea de gafas que esta es la segunda colección de la marca de gafas que se llama 80 80 significa es para 80 porque yo nací en el 80 y también mi socio de nació en 1980 sólo en vez de llamarlo 80 lo llamamos 80 cambiamos la s con la c y también suena como el mar ocean mar aquí pueden ver en la pantalla las nuevas gafas que sacamos tan súper chuli chuli también hay una nueva colección de grandes y que salió que pueden ver en la pantalla y también un vídeo que les enseñó ahorita y más ropa aquí mi favorito pantalón de la colección es un pantalón que se llama el lspan que saca que lo tengo puesto ahorita aquí si pueden ver y uno hay anyways s aquí pueden ver en la pantalla más de eso hicimos una fiesta porque hice el gol de mi dieta de 10 libras perdí 12 libras en total para el mes sólo hicimos una fiesta en un bar que se llamaba parlor que es de nuestro amigo y estamos en la fiesta de la primera semana con la primera el primer mes que que cumplemos todo que aprendí el peso perdí 12 libras y mientras tanto la fiesta está aquí en un lugar en hollywood que se llama parlor pero tienen comida ahí les enseñó la comida pero es toda comida de engordante como chicken finger nachos pizza toda la aquí yo no estoy comiendo nada estoy bebiendo alcohol estoy tomando solo guardar creo que estoy cambiando mi dieta a mí no puedo ser la perfecto en Londres obvio pero voy a estar haciendo una cosa que se llama intermittent fasting que es donde comes por ocho horas y después no comes por dieciséis horas so comencé a eso el lunes hasta el jueves hay en el progreso la próxima semana aquí en londres en de verdad no lo estoy haciendo pero ahí voy a tratar cuando regreso obvio que lo voy a hacer y ahí vemos y les digo hey it's andres isquieta co-ceo co-founder of melo house five four it's very tough to do a carry-on because you need to take one to two coats they may take up the majority of your carry-on is whatever you're actually traveling in meaning what you're going to be wearing on the plane make sure it's tough that a it's comfortable b it's also a little bit bulky y nada más harto trabajo de semana nada tan divertido pero le puedo enseñar todos los los vibes ahí en la pantalla de todo harto trabajo que de rediseños de five for the grand ac que estamos cambiando unas cosas en el blog so me estoy entusiasmado para compartir con ustedes todo eso y londres so el próximo episodio les voy a decir todo londres todo el vibe a qué hacer dónde van para que ustedes sepan cuando van a londres cuál es la vibra so a mí me encanta londres una de mis favoritas ciudades del mundo está aquí ya casi me vi más de 10 de 10 de 10 veces estuve aquí en octubre también hace tres meses yo me encanta estar aquí estoy aquí por tres días y les enseño todo el tonto en el próximo episodio de hoy a papi gracias y nos vemos amigos chau chau no oye papi